Estos son los titulares de hoy En sesión solemne del Consejo Municipal se realizó juramento del alcalde Martínez Dirigente de Puerto Chacabuco da a conocer que en esa localidad hay varios sectores sin alumbrado público Corp Aysén solicitó al gobierno atender demandas regionales A continuación presentamos los últimos hechos noticiosos de la comuna, provincia y región de Aysén Hora 22, donde la noticia se ve ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy, martes, ya 5 de octubre Comenzamos de inmediato entonces a revisar las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa Le vamos a contar que Corp Aysén solicitó al gobierno atender las demandas regionales Es un tema nacional crítico que está basado en demandas reales Pero también con la altura de mira que lo ha mirado la región frente al actuar Y estando presente dentro de estas peticiones Dentro del trabajo que se le presentó a las autoridades de todas las medidas que había anunciado el gobierno Se habló con la señora intendenta para que estas medidas llegaran realmente a la región Y no quedaran exentas o no estuvieran de acuerdo a la realidad que estábamos pasando Como ha ocurrido muchas otras veces Dentro de todas las medidas es la que nos pueda ayudar a impulsar el desarrollo productivo del litoral Que es uno de los objetivos de la corporación Pero como ya hoy día ya ha aparecido en varios medios de prensa Y creemos que es un pequeño paso O ya están demostrando algo con hechos Es que ya se aplicará la rebaja de la tarifa galéctica acá dentro de la región Dentro del trabajo va a ser un trabajo mancomunado Con los diferentes actores sociales que hay dentro de la región Ese es el compromiso que tiene la autoridad regional y que nos planteó ese día Y obviamente el apoyo hacia el gobierno regional por parte de la corporación Para poder seguir trabajando en los temas para impulsar el desarrollo productivo de la región Las fechas las tenemos que ir conversando dependiendo de cómo va avanzando el tema a nivel nacional Depende de cómo nos vamos, de cuáles sean los temas Yo creo que sí se deberían ir incorporando nuevas autoridades En sesión solemne del Consejo Municipal en el día de ayer se realizó juramento al alcalde Luis Martínez A continuación vamos a proceder a efectuar la parte más significativa y central de esta ceremonia Invitamos a la señora Secretaria Municipal, señora Nancy Contrera Tomar juramento al señor alcalde electo, don Luis Martínez Gallardo Señor alcalde electo de la comuna de Aysén, don Luis Alberto Martínez Gallardo ¿Jura o promete observar la Constitución y las leyes Y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo para el cual ha sido elegido? Sí, juro Señor alcalde, que su gestión sea exitosa para bien de los habitantes de nuestra comuna Bien, de esta manera entonces se ha tomado el juramento de rigor que establece la ley Asumiendo como alcalde don Luis Martínez Gallardo A continuación voy a dejar en el uso de la palabra al señor alcalde don Luis Martínez Gallardo Bien, buenas noches Quiero partir agradeciendo a Dios en realidad Porque creo que él es quien nos pone en este lugar Esto es un desafío que yo no me esperaba Hace cuatro años nos dimos la mano también con Oscar, con Felisa Que yo los iba a acompañar esta vez a ser concejal Tuve mucha suerte, me ayudó mucha gente Tuve una buena votación Y se tuvo que dar esto que es mandato a la ley Pero es un tremendo desafío Que no es posible llevar a cabo Queridos colegas Tuvimos una elección que va a dejar algunas perezas Las tenemos que limar Porque tiene que ganar y ser Con este grupo de concejales que hizo un cambio Que hicimos, trabajamos en conjunto Tomamos temas juntos Nos han visto muchos juntos Y a veces también es raro Porque los políticos no quieren andar juntos Pero la política no es la mala Son las malas personas que muchas veces hacen mala política Yo quiero decirles que Esto no es posible Si no tomamos el concurso de todos los concejales municipales Desde el más experimentado al que entró hoy Ahí hay un tremendo compromiso Que yo cuando entré Creo que me di cuenta del trabajo que ahí se hace Junto a ellos va a ser posible Ir hacia adelante Si no, la licencia va a estancar Este es solamente un año Aquí nos dejaron hartas horas, harta pega Y le tendremos que poner también un sello Tendremos que escuchar a las personas Estar mucho más en el territorio Que es lo que nos han demandado Me voy a equivocar Hartas veces Pero prefiero equivocarme haciendo cosas Que no haciendo nada Así es que Simplemente instarlo a que llevemos Como yo digo La fiesta en paz Pero con alegría Muchas veces salimos Y lo decía en el video En redes sociales Por uno, dos, tres dirigentes Que no están haciendo bien las cosas No es bueno denostarse O que esto sea blanco y negro Generalmente critican O como digo yo Tiran piedras a los árboles que tienen fruta Así es que Los quiero invitar a ustedes Todos los que están aquí Todos pueden llevar la voz a la ciudad Que queremos progresar Pero queremos progresar como personas Nos tenemos que empezar a querer Los ayseninos antiguos Agojamos a los que vienen Y enseñemosles que aquí se saluda Que aquí se Se le presta un hacha Se le presta una herramienta Al del lado Así que simplemente Amigos Agradecerles Felicitarlos Y vamos con todo Porque quien tiene que crecer Es Aysen Muchas gracias Bien Esas fueron las palabras Del alcalde de la comuna Aysen Don Luis Martínez Gallardo A continuación El señor alcalde Y presidente del consejo municipal Procederá a cerrar Esta sesión solemne de juramento Una vez más Agradecerle su presencia Estamos por cerrada Esta sesión solemne Gracias Dirigenta de Puerto Chacabuco Da a conocer su molestia Porque según manifiesta Hay varios sectores De esa localidad Sin alumbrado público Bueno Hace cuatro días Que no tenemos iluminación En algunas calles En Puerto Chacabuco Eso quiere decir Que estamos en un pueblo fantasma Tenemos un parque Que también Es un tema De Servio Que entregó A una concesionaria Ahí para que pueda Hacer Algunos arreglos O la iluminaria Supuestamente que era O terminar el parque No sabemos Porque ni siquiera Hay un letrero De comienzo Ni de término De la obra Que están haciendo En estos momentos Que están haciendo pedazos A mí me gustaría Que ustedes como prensa Fueran a ver Y preguntarle a la persona Que está ahí Que realmente están haciendo Porque nosotros como vecinos Estamos viendo que Es como tirar la plata O sea Hicieron un parque Y están haciendo los pedazos Hoy en día Y nadie nos da una explicación En ningún lado Y lo otro Que hay Esta concesionaria Llegó con una cierta Prepotencia A trabajar A Puerto Chacabuco Hay algunos trabajadores Que están molestos Por la manera de trato Que tienen allá Y tampoco Nadie dice nada Porque la gente Hoy en día Tiene miedo De que va a perder La fuente laboral Y eso tampoco Es normal Dentro de nuestra comunidad Yo tengo Socias Que están trabajando Ahí Y ellas me han hecho Llegar la molestia A mí Como dirigente Pero yo como no he tenido El tiempo suficiente Porque también trabajo Porque yo no me alimento Del aire Tengo que muchas veces Golpear puertas Y decir las cosas Como son nomás No, porque no es Un trabajo municipal Es un trabajo Fundamental Que esto viene del CORE Y que recuerden Que esa plata De todos los chilenos También Pues hay que fiscalizar Lo que estamos haciendo Y yo creo que Por aquí cerca Está el presidente Del CORE Que debería darnos También algún tipo De información Si ellos aprobaron O no aprobaron Los recursos Como para estar trabajando En Chacabuco Y de esa manera Si ellos han ido A fiscalizar también Porque también Le corresponde Con un llamado A la unidad Las iglesias evangélicas De Puerto Aysén Celebraron Su día nacional La verdad La verdad Es la orden del Señor ¡A la verdad La verdad ¡Lablos DEguidez! Quiero agradecer a Dios Primera mente por el día Que nos ha tocado vivir hoy Como iglesia evangélica En la comuna de Puerto Aysén Nos hemos reunido una muy linda Cantidad de hermanos Aquí en el Tiempo de la Iglesia Metodista Pentecostal En esta reunión Y quiero agradecer Por la oportunidad que nos ha dado De poder orar Tanto por nuestro país Tanto por el gobierno También para que Dios pueda estar Colocando calma en medio del país También por la iglesia Porque la iglesia En todo este trabajo La iglesia tiene una labor muy importante Que hacer Orar Nosotros no podemos manifestar De ninguna manera Nuestra postura cristiana Sino en la oración Que es la herramienta más poderosa Que tenemos como evangélicos Así que En esta ocasión Ha sido la La mejor Oportunidad que Dios nos ha dado Para poder Orar en esta ocasión Así que muy agradecido Por la asistencia de los hermanos Una buena asistencia En esta comuna Que aún creímos Que es pequeña Pero En habitante Pero también El número de cristianos Es bonito El número que hay Y hoy Dios nos ha bendecido Con un día bonito En la tarde Así que Agradecido por eso Y bendigo a Dios Por todo lo que nos da Contento Feliz y agradecido De Dios De ser sede De esta tan importante Celebración Que es para el pueblo evangélico Y agradeciendo también La compañía De los consiervos De nuestros pastores De la diferente iglesia De la comuna De su hermandad De los coros De otras iglesias También Para todos juntos Alabar y bendecir a Dios Y pedir también Como usted decía Por nuestras iglesias Que Nos cuesta mucho A veces servir a Dios Pero aquí nos fortalecemos Nos animamos Los unos a los otros Y esto nos da Más fuerza Más deseo De seguir sirviendo Al Señor Todos juntos En armonía ¿Cuál es el mensaje Que le entregan En estos momentos Para Puerto Aysén Para aquellos hermanos Que están viendo Estas imágenes En el día de hoy? Bueno El mensaje Lo que estamos buscando Con el consejo Es la unidad Es la armonía Estar en un mismo espíritu Sintiendo una misma cosa Ese es el fin De poder estar reunidos Orando también Por nuestra comuna Orando por Por la juventud Por los proyectos Que hay Para que la gente Busque a Dios Y se acerque a Dios Nosotros como pueblo Como líderes Estamos llamados a eso A provocar eso Que la gente vea En nosotros unidad Que vea en nosotros Liderazgo Madurez Y esa es nuestra tarea Ese es el mensaje Que estamos enviando Estamos buscando La unidad plena Estamos buscando Un buen entendimiento Nuestras formas Son distintas Nuestra forma De ver De servir a Dios En la alabanza A veces en los cánticos Pero no une Un espíritu No une la salvación No une la palabra No une El deseo De que Aysén se llene De Cristo Aysén se llene Del Evangelio Y que la gente Verdaderamente conozca Y vea a Cristo A través de nosotros Ese es el mensaje Rocío Arancibia La novia del Chamamé Pudimos conversar Con esta joven Quien nos da a conocer Sobre su carrera Que está emprendiendo No solamente en su país Sino también ahora En Chile Y podría estar también En el próximo aniversario De Puerto Aysén Bueno Soy Rocío Arancibia La novia del Chamamé Vengo de la acera Santa Cruz De Argentina La verdad que muy contenta De poder estar acá En esta linda ciudad En Puerto Aysén Muy contenta Porque estuvimos ayer Actuando en Villa Manigual En el aniversario La verdad que la pasamos Re linda Pasamos una linda tarde Bailando Compartiendo con toda la gente Así que muy feliz Hacemos Chamamé Y bueno También hacemos un poco De todo Cumbia Valses Rancheras Todo lo que entra En ese rubro Lo tratamos de hacer Sí, habíamos estado En Puerto Ibañez También en Cocran Chile Chico Bueno, así que hemos estado Por varios lados acá Posiblemente Ojalá que se pueda Estar en el aniversario De Puerto Aysén Me encantaría La verdad estar acá Así que bueno Espero que se dé La oportunidad Hace tres años Aproximadamente Que estoy tocando La cordón De los 14 años Ahora tengo 17 Así que Hace bastante ya A continuación En Hora 22 Conocemos las condiciones Climáticas Para las próximas horas Climáticas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.